Alerta Estados Unidos de América. Excelente noticias para unos podrían ser malas noticias para otros. Mis amigos, los demócratas podrían enfrentar problemas importantes en la próxima serie de elecciones al Senado en 2024, dijo Robert Zane, profesor del Departamento de Política de Birkbeck, Universidad de Londres. Se espera ampliamente que el senador Tim Ken aborde su futuro político en declaraciones en Richmond, Virginia, luego de los informes de que aún no había decidido si buscar otro mandato. Si Ken decide retirarse, se espera que la carrera para reemplazarlo sea muy competitiva y su escaño será un objetivo clave para los republicanos en 2024 luego de la elección del gobernador republicano Glenn Youngkin en el estado, en 2021. Recordemos mis amigos, que en Arizona, la senadora Kirsten Senema dejó el partido demócrata y abundan las especulaciones de que la candidata republicana a gobernador Carrie Leck podría desafiarla en 2024. Por otro lado es potencialmente preocupante para los demócratas, el gobernador republicano de Virginia Occidental, Jim Justice, está muy interesado en una candidatura al Senado para 2024. Los expertos políticos dijeron que las cosas pueden no verse bien para las posibilidades de los demócratas en el Senado en este momento, este es el momento para que los republicanos tomen el control para el 2024. Con las elecciones intermedias recién terminadas y el nuevo Congreso ahora en sesión, puede ser muy positivo para los patriotas republicanos. Otro punto para los republicanos mis amigos, es el poco margen de error de los demócratas para que sigan manteniendo el control del Senado ya que este es mínimo. Hay que estar muy atentos mis amigos, para las próximas elecciones, y con los candidatos presidenciales de ambos partidos aún sin decidir, es el momento oportuno para que los republicanos refuercen sus listas patrióticas para un mejor futuro para, todos los estadounidenses. Y tú dime qué dices al respecto. Muchas gracias a todos por los comentarios que me han escrito. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias para siempre.